Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol parece ver tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer O hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Me enamoraste a mí Y yo solo quiero darte un beso Tú me hiciste sonreír, sabiendo la situación Y que los dos, tenemos nuestro amor Vivimos escondidos, escucha bien mi canción Ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel, me matará la tentación This is for y'all players out there And I'm not just talking about the fellas You already know what it is Royce Too strong Y sé que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero pero es así Aunque me duele el corazón Ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Y entiende, entiende, corazón Y ay, entiende, entiende, por favor No, 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 no Y ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Oh, 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 oh Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga Yo siento que puedo morir Voy manejando Creo que va a salir el sol ¿Qué diré yo por estar en tu habitación? Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga Yo siento que puedo morir Dime Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? Oh, dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga Yo siento que puedo morir Y ya me contaron Que te complejas de tu imagen Y mira el espejo Que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada de ti La cambia Prende una pena Prende una pena Rézale a Dios Y dale gracias Que tenemos ese lindo corazón Prende una pena Pide perdón Y por creer que tú eres fea Te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada de ti La cambia Nadie es perfecto En el amor Ahí estás blanquita Morenita No me importa el color Mírame a mí Mírame bien Aunque tenga cara de bonito Me acompleo yo también Si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Sentimiento Sentimiento Como Y el corazón Y el corazón No tiene cara No, no, no Y te prometo Que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor Y el amor Vive en el amor Ni con un deseo Sabes que nada de ti Haga mi amor Sincerely Amarte como te amo Es complicado Pensar como te pienso Es un pecado Mirar como te miro Está prohibido Tocarte como quiero Es un delito Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Falar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío Te lo daría Hasta mi religión La cambiaría Porque hay tantas cosas Que yo haría Pero tú no me das Ni las noticias Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Falar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Tú me enamoraste a mí, tú me hiciste sonreír, sabiendo la situación, y que los dos, tenemos nuestro amor, vivimos escondidos, escucha bien mi canción, ay recházame, es que no puedo aceptar tu amor, ay olvídame, aunque no suela hay que aceptar ese dolor, es que yo tengo mi mujer, y tú tienes tu novio, yo no, no quiero ser infiel, me matará la tentación This is for y'all players out there, and I'm not just talking about the fellas, you already know what it is, Royce, Too strong Y sé, que conmigo tú eres feliz, no podemos seguir así, terminaremos sufriendo Nuestro amor, tiene que terminar aquí, yo no quiero pero es así, aunque me duele el corazón Y ay recházame, es que no puedo aceptar tu amor, ay olvídame, aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo mi mujer, y tú tienes tu novio, yo no, no quiero ser infiel, me matará la tentación Y entiende, entiende, corazón Y entiende, entiende, por favor No, 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 no Y ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor, ay olvídame, aunque no suela hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo mi mujer y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel, me matará la tentación Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y se evapora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Voy manejando, creo que va a salir el sol Que diré yo por estar en tu habitación Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Y te digo que te extraño que eres tú toda mi vida que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita, esta historia de los dos Y te digo que te extraño Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias no va a ser mejor que yo No lo dudes, mi amor, dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí No, dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y mira el espejo Qué linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti la cambia Prende una vela Prende una vela, rézale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti la cambia Nadie es perfecto en el amor Ay, seas blanquita o morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, me acompleo yo también Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Sentimiento Come on Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti irá a cambiar Sincerely, Royce Royce Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.